Autoridades del Ministerio Público, Municipio Provincial y Policía Nacional intervinieron en este establecimiento ubicado en la tercera cuadra de la calle de Anvaldivia, donde funcionaba un consultorio médico, el cual era atendido por una practicante técnica de enfermería, a quien sorprendieron aplicando una inyección a una paciente, lo cual representa un delito. Así también se hallaron gran cantidad de medicinas vencidas y de distribución gratuita de salud, por lo que el Ministerio Público inició una investigación. Asimismo se comprobó que se estaría cometiendo el delito de defraudación tributaria. No hemos ingresado a este local que aparentemente funciona como consultorio médico, estamos revisando el consultorio y hemos podido encontrar una serie de medicamentos que están aquí inclusive exhibidos como si fuera una farmacia, lo cual está prohibido. El Ministerio de Salud no permite que los consultorios médicos o cualquier tipo de consultorio se puedan comercializar medicamentos que además son de venta restringida, solamente se pueden vender en farmacias o boticas y se ha podido constatar por personal de la municipalidad que la persona que se encuentra encargada, que señala ser practicante de técnico en enfermería, acababa de colocar un inyectable a una persona que salía del lugar. Entonces esto podría constituir un delito de ejercicio ilegal de la profesión, por lo tanto estamos en este momento coordinando con el Ministerio de Salud para que personal de la dirección de medicamentos, insumos y drogas y de salud de las personas se constituye al lugar para realizar la incautación correspondiente a los medicamentos y la verificación del profesional que supuestamente debería atender este local. Así también el Ministerio Público investigará al propietario del establecimiento identificado como Luis Alberto Gutiérrez Peralta, quien es médico de profesión, porque presumiblemente en el consultorio médico se practicarían abortos, al haberse encontrado medicinas que se utilizan para este fin. Asimismo el local no cuenta con licencia de funcionamiento y al momento de la intervención tampoco se presentó el certificado de acreditación del Ministerio de Salud. Se han encontrado algunos anticonceptivos y otros medicamentos, vamos a esperar a los profesionales del Ministerio de Salud para que nos indiquen si alguno de estos medicamentos podrían ser utilizados para prácticas abortivas. ¿Tiene licencia de funcionamiento? Se está revisando en este momento la documentación, aparentemente no hay licencia municipal ni tampoco el certificado de acreditación del Ministerio de Salud. ¿Pero sí cuenta con un certificado? Sí, ha presentado un título profesional, se supone que es del profesional que regenta este local, pero si funciona como consultorio médico o consultorio obstétrico, el profesional debería estar en el lugar. ¿En caso de comprobarse este ilícito se iniciaría una...? Sí, esto tendría que ser en materia de conocimiento de la Fiscalía Penal por un presunto ejercicio ilegal de la profesión. Las autoridades del Ministerio Público y del Diremit ordenaron la incautación de las medicinas e iniciaron un proceso de investigación a fin de determinar su procedencia, debido a que no se presentó ningún documento que avale su adquisición. Además de ello, la ley prohíbe que en estos establecimientos se expendan o se administren fármacos porque ponen en riesgo la vida y la salud de las personas.